En un vacío total, todo lo intenté, no me quiera te busqué, eras tú mi necesidad. Triste y desolada, ya no pude soportar, más desesperada, ya imposible estar. No me quiera всё, algo que, eras tú mi necesidad, es ese de mi rostro y llegaste tú, y te puedo caminar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!